¿Sabías cómo murió San José? San José murió en paz, con la candidez de un niño y la majestad del más grandioso de los reyes, acompañado por la presencia santa y bondadosa de Jesús y de la Virgen María, convirtiéndose así en el patrono de la buena muerte. Cuando su alma se separó del cuerpo, pudo contemplar espiritualmente a su divino Hijo y a su inmaculada esposa que le sonreían. Su arcángel guardián se le apareció con un esplendor especial, seguido por las cohortes angelicales de nuestro Señor y de nuestra Señora, para acompañarlo en fiesta hasta el trono del Padre Celestial, con quien tanto se había comunicado en la tierra y que ahora deseaba abrazar tiernamente por toda la eternidad. Al comparecer ante él, San José se encontró lleno de todas las gracias, virtudes y dones. Había correspondido por entero a la expectativa del Altísimo y era premiado con una generosidad que excede toda medida. Siervo bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Y es que era necesaria su entrada en el cielo, ya que Dios quería adornarlo para la llegada de su divino Hijo y de su Santísima Esposa. A partir de este momento, el glorioso Esposo de María fue instituido Padre y Patriarca de la Santa Iglesia y Ministro de la Bondad del Padre Eterno junto a cada uno de los bautizados. Él es el verdadero Ángel Custodio del Cuerpo Místico, velando por cada uno de sus miembros con un afecto inmensurable. A todos ama y protege como si de Jesucristo se tratara, pues en ellos ve el sello de su Hijo conferido en el bautismo. Una vez que San José había fallecido en día sábado, nuestro Señor y su Madre Santísima permanecieron en casa rezando junto al cuerpo, al mismo tiempo que buscaron la manera de avisar a sus parientes y amigos sobre lo ocurrido. Los dos acompañaban místicamente las alegrías del Patriarca y así se consolaban mutuamente, tranquilizando las enormes melancolías que su muerte había encendido en sus inmaculados corazones. San José ya les había explicado que había pedido al Padre fallecer en un sábado por tres motivos. Quería entrar en el descanso de Dios el día en que el mismo Dios reposó después de la creación. Deseaba también beneficiarse, de modo particular, de la mediación de María Santísima, a quien ese día se dedicaría en el futuro. Y por último, esperaba ser velado por más tiempo de lo habitual, a fin de que su cuerpo exánime fuera santificado antes de darle sepultura, por la compañía y por las oraciones de Jesús y de María. Todavía en la intimidad, la Virgen María se arrodilló frente a su Hijo y le suplicó que obtuviera lo más pronto posible la resurrección de San José, como estaba escrito en el Salmo. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Jesús, conmovido por el afecto esponsalicio de su madre, le prometió que muy pronto vería a San José retomar su cuerpo en estado glorioso. Al anochecer, algunos vecinos y parientes fueron hasta la casa de la Sagrada Familia para hacer compañía a Nuestra Señora, quien muy serena, pero dejando ver una pequeña nota de tristeza, a todos acogía con bondad, contándoles los últimos momentos de su esposo, cuyo cuerpo inerte exhalaba un perfume indescriptible, como bálsamo aromático, al mismo tiempo suave y varonil, que parecía ser la manifestación de sus virtudes. Sucedieron incluso algunos milagros. El hijo pequeño de una pariente lejana de María era ciego. Estando esta pariente en casa de la Santísima Virgen, el niño ciego se sintió atraído por el perfume del cuerpo del patriarca y deseó acercarse a él, movido por la acción de los ángeles de San José. La madre no quería permitirle que lo tocara, pues pensaba que era motivo de impureza, pero él insistía tanto que finalmente se lo permitió. Apenas se acercó, sus ojos se curaron y el niño pudo ver, dando muestras de una viva y cándida alegría. Jesús y su Madre Santísima tomaron las providencias necesarias para ofrecerle a San José la sepultura de un rey en la medida en que sus posibilidades se lo permitía. La Sagrada Familia poseía un sepulcro en Nazaret adquirido por el propio San José, que había sido un administrador ilustre, eficaz y totalmente desinteresado. El domingo muy temprano acudieron al sepulcro casi todos los habitantes de la ciudad y varios parientes de la Virgen María. Estaban presentes Cebedeo y Alfeo con sus familias. El cuerpo de San José parecía estar sumergido en un castísimo y suave sueño y no presentaba el menor signo de corrupción. La ceremonia, aunque realizada con sencillez, fue muy bendecida. El divino Redentor lloró como lo haría más tarde ante la tumba de Lázaro, con una compostura regia. También María, emocionada, dejó entrever a todos el profundísimo afecto que nutría por su virginal esposo. Cuando todo estaba listo para la sepultura, el divino Hijo que José había educado, rebosante de emoción y cariño por su padre, entonó el hermoso cántico de la sabiduría. La vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. Los insensatos pensaban que habían muerto y consideraban su tránsito como una desgracia y su salida de entre nosotros una ruina. Pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaba que cumplían una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos. Recibirán grandes bienes porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como chispas en un rastrojo. Gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Finalmente, cuando corrieron la piedra del sepulcro, María se acercó y con una delicadeza incomparable la besó.